La tarde de territorio, Santos Modelo empezó bajo un ambiente cordial por la salud del jugador de la América, Salvador Cabrerañas. Pero este gesto de unión no duró mucho, ya que las pasiones de fútbol se desbordaron desde el primer segundo de la arranca del encuentro entre Santos contra Atlas. La primera anotación fue para el cuadro rojinegro el minuto 10, por Miguel Cepeda, que remató de cabeza en un servicio a Darío Bottinelli. En tribuna, el festejo de la barra jalisciense enarneció a la Buneos. Las acciones de Santos solo generaban llegadas de peligro. Antes de irse en medio tiempo, el árbitro Germán Arredondo marcó la pena máxima a favor de Atlas, cuando Fernando Arsene derribó a Darío Bottinelli dentro del área. Siendo el minuto Bottinelli quien cobró en el final, engañando al experimentado Osvaldo Sánchez. Con la ventaja sobre Santos, Rubén Oparromano hizo algunos ajustes de su plan táctico. El tiempo se apuntaba. La afición guerrera le pedía mayor compromiso a sus jugadores. Y como de película, el arqueador rojinegro, Mariano Barbosa le dio una esperanza a los oliverdes, al ser expulsado por reclamar y hacer tiempo deliberado. Y tras el videocampista de Atlas, Edgar Pacheco, se cambiaba la camisa por el suéter del portero. La impaciencia agudizaba la tensión entre aquella necesidad. Tras de activarse el reloj, los guerreros querían aprovechar las condiciones de la portería jalisciense. Y así fue, a donde el cayudo Peralta remató para darle el 2 a 1 al partido. Los gritos de si se puede, vinieron después del jubilo. Pero nada. A Santos, quien no le alcanzó el tiempo. Solo, la desesperación por no controlar el esférico. Con ese encuentro dramático, los zorros de Atlas consiguen ganarle al Santos después de 10 años. ¡Gracias!